Un día primaveral acompañó a los más de mil feligreses que ayer se trasladaron a la isla Cahuach, en la comuna de Quinchao, para la peregrinación a Jesús Nazareno, la mayor celebración religiosa del sur de Chile. Dar gracias al Cristo por favores concedidos, pagar mandas que, en algunos casos, se extienden por 40 años con algunos de los motivos por lo que los fieles, desafiando las bajas temperaturas de la mañana, se trasladaron hasta el santuario. Pasadas las 9.30 horas, partió la primera Eucaristía de la semana a cargo del Padre Mariano Puga, destacando en su prédica el mensaje de Jesús de amar al prójimo, para luego continuar con las confesiones de los fieles a la espera de la misa central que se inició pasado el mediodía. Tras la celebración religiosa que fue presidida por el obispo Juan María Agurto, en la que destacó que en las próximas semanas una réplica de la imagen de Jesús Nazareno recorrerá las distintas iglesias de las diócesis, se inició la procesión por la explanada. Acompañada de los tradicionales pasacalles y banderas, las imágenes cargadas por los fieles comenzaron a abandonar la iglesia para realizar el recorrido que fue seguido por los asistentes. Según los datos entregados por la Armada, cerca de 1.200 personas llegaron hoy a la Isla de la Devoción, lo que se sumaron a las casi 300 personas que arribaron a la zona en los días previos para participar de la prueba y también de la ceremonia de las banderas que se desarrolló la tarde de ayer. Pasadas las 15 horas, los fieles comenzaron a abordar las lanchas y barcazas para regresar a sus lugares de origen.